Señoras y señores, llegó la hora que todos estaban esperando Desde Telemicro Canal 5 para todo el mundo Llega la hora del más bello que existe en la televisión dominicana Aunque está un poco triste por la partida de su suegro Pero se está reponiendo Llega Eduardo Santos en aquí Con Eduardo Señores, bienvenidos a otra entrega Aquí con Eduardo Gracias, señor voz De verdad para mí es un placer, sí, gracias Se busca mucha cámara, ¿eh? Señores, bienvenidos a otra entrega de Aquí con Eduardo En el día de hoy me acompaña una joven talento de la República Dominicana Que para mí es el uf de todos los ufes habidos y por haber en la República Dominicana Vamos a recibirlo Usted mismo aplaude allá en su casa ¡Vamos a la falta con la santa! ¡Vamos a la falta con la santa! ¡Vamos a la falta con la santa! ¡Vamos a la verdad! ¡Mira mío personal, señores Paloma! Paloma, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te ves radiante, te ves radiante, te ves bella Me gusta el pintalabio ¿De verdad me gusta el pintalabio? Es un tono nuevo Sí, es un tono nuevo, yo lo sé Porque yo me lo pongo en la casa a veces Me gusta también tu pelo, me gusta tu pelo ¿Qué te estás echando en el pelo? porque yo creo que es lo mismo que yo me he hecho en el blog, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Paloma, vamos a hablar un poco de ti para que la gente que ya te conoce, bueno, siga tu carrera, pero nuestra gente en Japón, por ejemplo, que no te conoce, que nos ve todos los días, conoce un poco de tu trabajo, bueno, eres licenciada en diplomacia en relaciones internacionales, o sea, que tú haces coro con gente internacional, pero con diplomacia, o sea, una cosa, una cosa que tú haces bien. Déjame explicar. Eres ingresada, la católica, igual que yo, y yo mojo un laudo, pero estábamos ahí, además no teníamos materia junta, pero estábamos ahí, estábamos ahí, me gusta mucho, sí, sí, también tienes un diplomado en comercio exterior, o sea, es como oro con madero, pero lo tuyo es a nivel internacional, tú haces conexiones internacionales, con diplomacia internacionales, conexiones de comercio, a nivel de relaciones internacionales, excelente, wow, deberías dame un chingo, deberías dame un chingo ese talento, dame un chingo ese talento, ven, dame un chingo ese talento, dame un 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 talento, ahí sí, así sí me gusta ese talento. También tienes a cargo la producción de actividad sociocultural Miss Coral Dominicana, y la producción del certamen de Reina del Coral Infantil, o sea, yo sé que los corales están siendo reprimidos aquí en la República Dominicana, los corales debemos de cuidarlos, yo sé que estás encargada de eso, me gusta mucho ese trabajo de los corales, y más los infantiles, que son los coralitos que están naciendo, no, 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 el concurso se llama, es un concurso de niños. No todo el mundo puede ser un coral, o sea, para tú ser coral, tú tienes que pasar por un proceso, unos certámenes y eso, y me gusta mucho, de verdad, me gusta mucho. Paloma, ha sido ganada varias veces, en ocasiones, reconocida como el premio del coral 2016. ¿2006? ¿Tú fuiste en Miss Coral? Sí, fui en Miss Coral del 2006. Y la emperadora del 2006 de Miss Coral es Paloma Almonte, y ahí ganaste tú, guau, cuáles fueron las palabras al ganar. Bueno, he participado. Muchísimas gracias a todos los certamen, muchas gracias al que me hizo el vestido, a todos, o sea, excelente, me gusta mucho eso, me gusta mucho. Aparte de todo eso, no solamente fuiste en Miss Coral, sino que también certámenes de los que han participado, títulos han obtenido. Lo voy a leer para que ustedes sepan. Miss Italian Nail Model 2008, Miss Pendiente República Dominicana 2009, Supermodel Limited 2008 USA, Saison Luke 2010, Miss Puerto Plata, Miss República Dominicana Universo, Miss Princess America 2012, Miss Princess Panama 2012, O sea, tú eres la Miss, o sea, tú eres, tú eres Miss, o sea, tú eres la más Miss de todas las Missas. Desde que tenía 11.000 de las instituciones. Tú eres Miss todo. Miss todo. Me importa que no sea Miss de la Iglesia, porque ahí sí nos fuimos todos. Ahí sí nos fuimos. También como embajadora de la belleza de Paloma Almonte, has tenido la oportunidad de visitar países como Egipto, Alemania, Italia, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico, Venezuela, Bahama, México, España, y te puedo seguir diciendo a nivel internacional que yo. O sea, tú has viajado el mundo en Egipto. He tenido la oportunidad de visitar... No, no sé hablar inglés, francés. Pero sí sabes hablar francés. ¿Cómo se dice el show de la comedia en francés? El show de la comedia. ¿Estás talking? ¿Qué es que tú ves que yo te di en francés? Excelente, me gusta mucho. Actualmente eras presentadora de este exterior del programa de Extremo, en los medios de aquí de Telemicro. ¿Cómo te sientes con el trabajo que estás haciendo? Me siento muy con... Yo también me siento muy, yo te siento mucho, me gusta mucho. Salir para la calle, coger calor, hablar con la gente, así sudar. Hacer reportar, sí, sí. Y la gente te dice, ay, Paloma, ¿cómo tú estás? Y te pegan eso ahí, te dejan embargar. Pero yo sé que te gusta mucho. Sí, sí, sí. Paloma, de verdad que estoy muy encantado de haberte recibido aquí en el programa. Me gusta mucho. Espero que vuelva a otra próxima ocasión. Creo que es la única invitada que me ha encantado tener aquí en aquí con Eduardo. De verdad que sí. Muchas gracias, mi amor, por estar con nosotros. Eduardo, entonces tú me vas a decir a mí que tú me tienes a mí dos horas en un camerino esperando para este relajo, dime. Para este relajo. ¿Tú no me ha dejado hablar a mí en esta entrevista? O eres tú o soy yo, como es la cosa. Yo te dejo a ti con tu serpiente aquí. No vuelvo más a este programa, adiós. Ey, apunta a otra la lista negra que no vuelva más. Esto de Missy, 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 Missy. El Missy, 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 Missy. ¡Másbras vivo en letámico! ¡Gracias! ¡Quéソunistoría con todo el Eizarla! ¡Papá!